¡Suscríbete! ¿Cómo avanza la operación de evacuación de las zonas aledañas? ¿Tienen pocos minutos para hacer la evacuación final? Mónica, muy buenos días. Pues le cuento que hasta ahora se ha posado un poco la broma sobre este sector del sur de la ciudad. En cuanto a lo que usted me pregunta, les quedan aproximadamente 28 minutos a los habitantes que residen a 100 metros a la redonda del edificio Space para hacer la evacuación total. Recordemos que esta evacuación se cumple bajo obligación por mandato de la estación de policías de aquí del poblado y también bajo la recomendación del DAGRED, quien es el estamento que cuida toda la seguridad y los riesgos que se presenten en la ciudad de Medellín. Se cumple entonces en total normalidad. Se están evacuando cuatro urbanizaciones que quedan muy cerca, aledañas ahí a las cuatro torres que serán implosionadas hacia las 9 de la mañana. Hemos observado movimiento de algunas patrullas, de algunas ambulancias y también del grupo de carros de bomberos alrededor. Nosotros estamos aquí con una vista exclusiva desde un sector muy cercano al edificio Space. Más adelante espera entonces más información acerca de lo que pasará entonces con esta implosión del edificio Space. Volvemos con usted enseguida, Andrés 715. Ahora nos trasladamos al puesto de mando unificado, donde las autoridades coordinan esta delicada operación de explosiones controladas que en seis segundos acabarán con la gigantesca estructura. Diana Pérez nos cuenta cómo va el cierre de las vías en la zona. Diana. Así es, me encuentro a 200 metros del edificio Space, Juan Diego. Y precisamente, pues acá siguen haciéndose presentes algunas víctimas, no precisamente de Space, pero sí de las urbanizaciones aledañas. Pues a mi lado hay uno de Continental Towers, Elkin Hernández. Usted vino a ver caer el edificio Space, un lugar que prácticamente fueron sus vecinos y que además a usted también, de eso le tocó salir de aquí. Sí, ya hoy estamos cumpliendo casi un mes, casi un año de estar por fuera de nuestros hogares. Somos víctimas y afectados de toda esta tragedia. Tragedia que hoy, con la caída de este edificio, de este error de la ingeniería, sigue intacta, hoy sigue viva la tragedia, cientos de familias, cerca de 500 familias estamos hoy por fuera de nuestros hogares. Usted me está diciendo que le duele venir a ver caer Space, pero ¿por qué entonces se destaca con nosotros? Hoy es un día muy triste, pero yo creo que debemos dar la cara a los afectados, debemos dar la cara y decirle a la ciudad y al país que hoy no se termina la tragedia de Space, que hoy sigue viva, intacta, hoy sigue, comienza nuevamente. La ciudad no debería estar viviendo esto, pero hasta que el último afectado por Space, por CDO, no esté reparado, esta situación no va a terminar. Muchísimas gracias, Elkin, pero es que son 15.000 afectados, 7 urbanizaciones que fueron evacuadas. Pues también a mi lado tengo al director del área metropolitana, director, buenos días, en vivo para Noticias Caracol, qué pena, pues por acá estamos todos los medios de comunicación. Director, ustedes ausentaron toda la fauna silvestre en horas de la noche, en horas de la madrugada, ¿fue exitoso? Fue exitoso, ese es un plan que ya habíamos desarrollado desde el mes de febrero, también lo habíamos practicado y con luces y ruidos en la noche y en el amanecer de hoy, logramos espantar toda la fauna que hay en la zona. Igualmente desde hacía aproximadamente 15 días se venía haciendo el traslado de los nidos de las aves que hay en la zona. Muchísimas gracias, pues durante 10 minutos, de 7 a 10 minutos, va a estar la nube de polvo acá en esta zona. De hecho, pues a nosotros ya nos ordenaron, de hecho, también ponernos la máscara, ponernos cascos, ponernos todo un equipo de protección para esa implosión que se llevará a cabo a las 9 en punto de la mañana. Como bien le comento, estamos en el punto de mano unificado. Es un sitio donde estamos realmente estrechos porque, de hecho, acá están todos los medios de comunicación, tanto locales, nacionales e internacionales, para ver qué va a pasar entonces con esa implosión de todo el edificio State. 161 apartamentos, 128 familias que hoy verán caer de su patrimonio. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Tragedia latente, como le decía, hay uno de los residentes que usted estaba entrevistando, Diana, por supuesto, y nosotros estamos muy atentos. Vamos a ir ahora con Isabel, que está en otro ángulo de este cubrimiento especial. Isabel, adelante con la información. ¿Cómo ocurre, cómo transcurre ahí los hechos, en el lugar en el que usted está? Hola, muy buenos días. Pues mire, mucho ha llovido en las últimas dos horas acá en la capital de Antioquia, y, de hecho, nos levantamos con una temperatura de aproximadamente 15, 16 grados, que poco a poco ha ido aumentando, pero según el sistema de alertas tempranas de Medellín, seguirán las lluvias de baja intensidad en toda esta zona del space en donde nos encontramos. Situación que dicen las autoridades, favorecerá la implosión debido a la nube de polvo que se espera se levante y, pues, con la lluvia se espera que esta nube de polvo disminuya un poco. Y es que, miren, es una tragedia que no solamente con esta implosión se van los apartamentos, sino también los sueños de miles de personas que alcanzaron a construirlos durante años, que alcanzaron a vivir allá. Y por eso, en este momento, saludamos a Felipe Calderón, quien se encuentra con nosotros. Él es uno de los dueños de uno de los apartamentos, pues, que se irá precisamente con esta implosión. Y lo saludamos preguntándole, ¿cómo vive usted este día en el que ve que ya, pues, de una vez se va a ir todo el edificio? Buenos días. Buenos días. Saludo a todos los habitantes de space, a los que vivimos allá. No, hoy yo creo que es otra implosión que nos hacen a nosotros de los derechos y de todo lo que nos vulneraron desde hace un año, porque es volver a recordar con mucha nostalgia, pues, lo que pasó. Y realmente es eso, es una nueva implosión de los derechos, porque a la fecha, pues, todo sigue igual y hoy vamos a presenciar casi que un espectáculo, pues, a la vez como alegría y que de una vez desaparezca este monumento a la desgracia, pero aquí estamos otra vez para presenciar el tema. ¿Qué sigue para ustedes ahora con esta situación? Se cae el edificio, pero pues a ustedes todavía falta que les respondan. ¿Qué sigue ahora? No, lastimosamente el país está muy flojo en esas leyes y tenemos que acogernos a lo que tenemos y es un proceso ya largo, tedioso y que esperamos que se dé o en algún momento, pues, se haga la primera conciliación y podamos llegar a un acuerdo con ellos de reparación, no solamente de los que perdieron un metro cuadrado allí, sino de los que vivieron y de los que estaban como arrendatarios y que ellos reparen toda esta víctima, ¿cierto? Y eso fue y le agradecemos por estar acompañándonos en esta primera emisión de Noticias Caracol. Es lo que tenemos por el momento desde la capital de Antioquia, Isabel Escobar, Noticias Caracol.